¿Qué es el Partido de Ciudadanos? ¿Qué es el Partido de Ciudadanos? ¿Qué es el Partido de Ciudadanos? En la provincia, aparte de ser una gran amiga, que ha dicho que hoy comía con nosotros sí o sí. Muy feliz y dándole las gracias tanto a Raúl, que también ratificó que es un buen amigo y creo que un magnífico alcalde para esta ciudad, tan importante para Ciudadanos. Lo deja claro la representación que hoy hay aquí, a los que también doy las gracias, diputados autonómicos, la diputada nacional, diputado provincial, nuestro secretario de programa, secretario de organización, todo el equipo de Ciudadanos Jaén provincia que ha querido acompañarnos. Estamos hablando de casi un centenar de personas que hoy quieren estar compartiendo con el equipo de gobierno y también con todos los linarenses esta feria tan importante y esta fiesta en honor a San Agustín. Estamos felices porque aunque viene siendo una tradición que compartamos momentos así en feria, es el primer año que lo hacemos con Ciudadanos al frente del Ayuntamiento de Linares. Y eso es muy importante para nosotros porque creemos que Linares tiene presente, creemos que Linares tiene futuro y creemos que están las manos correctas que van a poder darle oportunidad a una tierra que las merece, pero que sobre todo también las necesita. Y empezamos un curso político, arrancamos un nuevo curso político ahora en septiembre, digamos que elegimos Linares de alguna manera para inaugurarlo así, ha vuelto mucha gente incluso de sus vacaciones para poder compartir con los compañeros este momento y desearle, como no puede ser de otra manera a todos los linarenses que terminen una fiesta de la mejor manera posible, que disfruten, que aprovechen todas esas actividades que también desde el Ayuntamiento se han desarrollado para que esta feria sea lo que debe ser, una feria útil, divertida y de ocio para todos los linarenses. Estaremos compartiendo hoy una comida maravillosa entre compañeros y por supuesto paseando por la feria para poder hablar directamente con esos vecinos y poder llevarnos la imagen que siempre nos llevamos de Linares, que es un territorio y una tierra competente, de gente divertida, sana, buena y trabajadora sobre todo. Así que en esa forma de vivir el día vamos a estar compartiendo muchos momentos, como decía Raúl, al que de nuevo le agradezco la capacidad de convocatoria que ha tenido también y de movilizar a todos los compañeros y el ratito tan bueno que estamos pasando junto a ellos.